A mí me causó gracia al principio cuando intentaron instalar una versión de una relación homosexual, porque la verdad es que siempre fue mujeriego, siempre fue mujeriego, no están descubriendo nada. Alberto tenía virtudes que eran muchas, sobre todo a nivel intelectual, era un tipo con un intelecto verdaderamente increíble, y tenía defectos como todo el mundo. Yo no sé si ser mujeriego es un defecto, qué sé yo, tampoco voy a meterme en ello. Además, estamos olvidando de la denuncia en sí de Nisman y de cómo murió. Sí, es muy sensato lo que usted dice. Mire, yo le quería decir algo de las fotos. A mí me dolió mucho ver las fotos del cadáver de Alberto. Eso fue algo, fue de una crueldad innecesaria, de un mal gusto absoluto, de una inutilidad total, una cosa espantosa. Condeno éticamente a los que dejaron traspasar esas fotos que hirieron mucho a muchas personas, entre las cuales me incluyo. No quiero pensar en la mamá de Alberto o en las hijas. La mamá es una mujer extraordinaria, por cierto. Y después, perdón, ¿qué era lo otro? Me distraje con... No, ¿y los dichos de Aníbal Fernández? ¿Qué dijo de todo y que ahora están dando a entender que hay una pelea familiar para quedarse con los seguros? Mire, la verdad es que yo no lo escucho a Aníbal Fernández. Sí. No sé, la verdad que es muy desconcertante tantas opiniones. Justamente con respecto a la solicitada que sacaron movilizados por la colega fiscal Cristina Camaño. Bueno, en ese día, el mismo día de la marcha, el 18, que por cierto, todos fuimos a trabajar. No sé por qué ellos decían que la forma de honrar era trabajar, porque nosotros estábamos también trabajando. Justamente tuve una conversación con dos fiscales. Uno que es un firmante de la solicitada. Otro que no es un firmante de la solicitada, pero tampoco concurrió a la marcha. Y conversábamos sobre esto. Después se sumó otro que sí vino a la marcha. Conversábamos sobre esto porque yo le decía, mirá, ¿cuál era la necesidad de sacar una solicitada de este tenor? Porque con no ir a la marcha es suficiente. La verdad que me parece suficiente. No era una fiesta de cumpleaños que si no iban a sobrar sándwiches y había que avisar. No se iban a resecar los sándwiches, decididamente. Entonces, ¿cuál era la necesidad? Entonces, el colega, que es un tipo muy macanudo, con el que me llevo bárbaro, muy divertido, todo, me decía, bueno, Fabiana, queríamos dejar sentada nuestra postura de apoyo a la fiscal Fein. Entonces yo le decía, pero no seas tonto, ¿por qué no hicimos entonces una solicitada que dijera que todos, y la hubiéramos firmado todos, todos bancamos a la fiscal Fein, sobre todo nos solidarizamos con los ataques y hostigamientos que viene sufriendo por parte del Poder Ejecutivo? ¿Por qué? Eso te lo firmábamos todos. Digo, el que no lo ibas a que lo firmara, lo ibas a ser vos. La colega fiscal Viviana Fein merece, a quien no conozco, decididamente no la conozco, merece todo mi respeto y todo nuestro apoyo. Ella sabrá dónde se apoya, en quién se apoya. Quisiera preguntarte sobre uno de los arietes que tuvo el oficialismo para tratar de deshacer la imagen de Nisman como fiscal. Más allá de tu conocimiento jurídico, lo que vos conoces de la vida de Alberto Nisman, ¿era capaz de trabajar y presentar un escrito sin tener pruebas suficientes para sustentarlo? No, Alberto no era... Era un tipo acelerado en su forma de hablar, en su pensamiento, muy rápido, pero no iba a tontas y a locas. Él conocía muy bien cuáles eran sus funciones y sus obligaciones. Nunca lo vi ser temerario. ¿Equivocado? Sí, lo he visto muchas veces equivocándose. De hecho, en los juicios donde él era fiscal y yo era defensor, lo que yo trataba era de demostrar sus vacíos conceptuales en la formulación de una acusación. No obstante, no era una persona... Tenía un razonamiento a veces que era complicado de seguir, pero no era un tipo que se iba a tirar con una locura. Era muy consciente de sus funciones y creo que algo tendría probablemente para sí, infectores o en pruebas que no estaban allí. No sé, la verdad que es muy angustiante esto, no saber. Para que la gente como lo entienda, sin una etapa de instrucción ahora ya no es posible que esas pruebas surjan a la luz o todavía hay una instancia en que esas pruebas que él fue recolectando y que nunca pudo presentar, ¿hay alguna oportunidad de que se conozcan? Bueno, tendríamos que despejar algunas cuestiones primero. Primero, estamos asumiendo que hay más pruebas, en verdad eso no lo sabemos. Si hubiera más pruebas. Ahora, si hubiera más pruebas o él las contaba con... o su forma de razonar sobre las pruebas que están, mucho del trabajo de él, de la forma, lo valioso era su razonamiento acerca de las cosas. Y eso es lo que hoy no tenemos. ¿Cómo hilaba una cosa con otra? Eso es lo que hoy no tenemos. ¿Qué pensaste cuando... ¿Qué pensó cuando se enteró de la noticia de la muerte de Nisman? Un horror. La verdad que un horror. Yo me había ido a dormir y no tenía conocimiento. Y a la mañana cuando me levanté a las 6 de la mañana, como todos los días, veo un montón de mensajes en mi teléfono, en mi tablet, en todos lados. Y empecé a correr, a despertar a Hernán, a mi marido, diciéndole lo mataron a Alberto. Y no podía parar de gritar, lo mataron a Alberto, lo mataron a Alberto. Nunca se me ocurrió una posibilidad distinta de que lo hayan matado. Ahora quiero decir esto. Esto no lo digo como fiscal. Esto lo digo como una persona que lo conoció, lo trató, pasó muchas horas de trabajo. Trabajamos hasta la madrugada a veces con él. Entonces... El Alberto... Perdonen que vuelva a Lago Marcino. El Alberto Nisman que describe Lago Marcino. Bueno, usted coincide con la manera... Ejemplo, cuando Lago Marcino contó que Nisman le dijo con esto, hablando de la información que... Me cargo a la presidenta. Me cargo a la presidenta. ¿Era ese Nisman? ¿Usted ve que está describiendo al Nisman que usted conoció? Eso decírselo a Lago Marcino, no creo. No creo. Sí era a nivel de que él todo el trabajo lo quería ahora, ya es tarde. Ese vicio lo tenemos en común. En la forma, sí, una gran exigencia, sí.